Y recuerda que este 4 de mayo la fuerza estará contigo y hablaremos de la princesa Lea. Decía George Lucas, en 1977 me estaba esforzando para crear algo que no estuviera con la moda. Realmente buscaba que Lea tuviera una imagen fuerte, una imagen agarrida, así que esto lo encontré en Las Adelitas. Estas mujeres maravillosas que acompañaban a Pancho Villa. Los moños hechos con cabello provienen de México, pero también lo usaban las jóvenes indígenas americanas, Hopi, también hay necios del siglo. Le llamaban capullo de calabací. Y este peinado de las Hopis lo usaban como símbolo de castidad, o sea, eran jóvenes castas. Literal, si tú veías a una de 50 con esos moñitos de cabello, pues había que decirle pobrecita. También habían en el estilo japonés. También en las culturas ibéricas hace muchos años. Y seguro esto no lo sabías.